Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random El cual esta vez es un nuevo capítulo De primer vistazo a Al Hace tiempo que no hago esto Y esta vez vamos a echarle un vistazo a un juego que salió hace poquito Que me va a llenar de nostalgia Creo que ya lo vieron ya, así como Ah, apareció y desapareció Pum El nuevo Blaster Master que acaba de salir para Nintendo 3DS Y para Nintendo Switch Bueno, en mi caso no tengo Nintendo Switch Tengo 3DS Así que vamos a jugarlo En 3DS Ok, le estaba echando una probadita recién en el juego Y me llenó de nostalgia Vamos a saltarlo en el intro porque no quiero verla Ya la vi Ok, aquí está Blaster Master Zero Me trae muchos, muchos recuerdos Perdón por la calidad de video chicos De esta captura cutre Como se puede decir, de 3DS Porque no tengo captura ahora Me gustaría tener una Si se ve como raro es por culpa de Del brillo del ambiente Ah, que buenos recuerdos me trae esto Si se dan cuenta chicos Poder No estoy seguro Creo que cambiamos la habilidad Ok, esto nos va Ok, vamos Siempre me llama la atención algo de Blaster Master Es eso Pongámosle si se dan cuenta Vamos a ver si es que se pone por ahí Esperamos que se vea bien Es esto Si se dan cuenta Estos bichos son muy grandes Son gigantes Ok Esta parte me la hacía hasta aquí Porque lo probé recién en el juego Y como se llama Y no voy a evitarlo Tuve que jugarlo un ratito Hasta que no lo sé Después más adelante no tengo idea De lo que viene Ok Me trae mucho recuerdo Me trae nostalgia Que todo si se dan cuenta Todo en 8-bit Y es como volver a jugar el antiguo El primero El de la Nintendo Clásico Ok, me caí a las puntas Salta por favor Muérate Creo que es más sensible De lo que era antes Me gustó que lo habían puesto En 8-bit Más que ponerlo en Haberlo puesto En ¿Cómo se llama esto? En moderno Así como Full HD Y cuestiones Le quitaría la magia Voy a morir Ok, con esto recuperamos Algo de vida Ok No, no llego En serio Me llego Ahí llegué Perdí el de arriba Pero no importa Que eso de abajo Ya no me acuerdo Si es que Es algo del Clásico Que están igual Las cosas Por lo menos Ok Esto es para salvar Por lo que vi Es muy parecido Al clásico ¡Me morí! ¿Cómo? ¿Tiene en serio Ese mismo Coso Antiguo? Ok Que pueden morir Se saltan muy alto Hola No sé si son robots Si se dan cuenta Tiene pinta que son robots Pero a la vez no Vamos para arriba Esto es lo nuevo Que creo que tiene Blaster Master Esta cosa Qué bonito se ve Ok Pensé que era Un bono No cargo Ok Tiro granadas Ok Tiro como unas granadas En el modo ¿Cómo se llama? Normal O modo humano ¡Joder! Por favor Creo que los ojos Te dicen A dónde va Si el ojo ¿Qué es eso? Ah Saqué una granada Ok Por acá ¿Qué es eso? Vamos a tener una granada Ok Me pego igual Algo saqué Saqué el mapa Ok Vamos a ver si es que encuentro algo de vida aquí Sí Creo que sí He estado encontrando cositas Ponerme por ahí para disparar de dos Saqué una cosa de esas Y ok Nos vamos de aquí ¿Qué recuerdo? Me trae esto Se dan cuenta está todo en 8-bit Ah Qué bonito se siente esto No sé ustedes si es que son Tan viejos como yo O Son más jóvenes Pero Con esto van a ver Lo que es un juego antiguo Porque Blaster Master Es un juegazo Una joya De Nintendo Vamos a ver si es que puedo guardarla así Con el humano Sí Sí se puede Ok Ok El brillo de esto Es ocupar al A los dos A los dos modos Modo De pie Y modo De tank Eso podría decir Pero creo que esto Lo nuevo que le implementaron Jugar más con Pongole esta visión Porque antes Si no me acuerdo Mal Cuando uno ocupaba El modo Normal El modo que uno ocupaba Al humano Se veía chiquitito Aquí por lo menos Nos dan la oportunidad De jugar en modo Como más normal Que se note más El personaje Y tiene como mayor interacción Ok Va a rebotar Hasta aquí Lo sabía Me voy a morir Si es que subo así Ok Si es que se mueve la cámara Es porque estoy en la mesa Apoyado Para que tenga una visión Casi clara Pinche mono Me voy a matar Me voy a morir Creo que voy a dar vida Darme vida Estoy a uno Ahora estoy a dos Por lo menos Un poco más tranquilo Dos No me sirve Mucho eso Este anda para arriba Y para abajo La dirección del ojo Este dice Donde va el personaje A ver Vamos a ver Que tenemos Tenemos un equipamiento Grande Ok Tenemos para tener Hartas cositas Más adelante Yo creo que esto Más adelante Se va a volver Loco De una forma Tan extraña Ok Aquí no No creo que sea Simplemente Un bonus Esto Ok Aquí me sirvió Que se queda Aquí estoy Ok Aquí aprovecho Y le pego Aquí está Aquí está Lo bueno Del botín Aquí aprovechamos No sé Ah pero Podemos ir para el show En serio Ok Con el botón R Podemos Mantenerlo Petado En una dirección Ok No es malo Saber eso Como todo el rato Chueco Con el botón R Ahora me va a servir Esto Mi mano Me duele No es malo No No sé Lo que es Aquí hay No sé Tengo que ir más Arriba Ir por arriba O irme más abajo Ahora veamos Traos misiles Tenemos ¿Qué es esto? Espérate Espérate ¿Qué es esto? Tiene como un más Ok No puedo matar Esa cosa Lo pongo al agua Esas minas De ahí están Un Metroid Un pinche Metroid Salto poquito Salto muy lento Aún no debería estar acá Yo creo Vamos a salir de aquí Mejor Porque andamos muy lento Creo que nos falta Un modo de agua Esto debe ser Como un Metroidvania Como les dicen Estos son esos Que tenéis que Investigar Mucho Sagar hartas mejoras Y luego ir a La parte antigua Ok Aquí Tengo un save Pero podría llegar Ah sí Sí puedo llegar Con la máquina Ok Llegamos con Angel Creo que se llama Angel Por eso chicos A ver Vamos a ver Si es que tiene nombre Son misiles No tengo nada Muérete Uff No sé Me pierdo Fácil La verdad No sé dónde tengo que ir Ok Por acá no es Igual peligroso eso Y luego nos recuperamos Un poquito Ok Otra cueva Se me va la consola Que me pica La nariz Ok Bien Bajamos por acá Pinche metro ahí Ando Super Lento Quedo si me bajo Ando la misma Oh no puedo Puedo nadar Aquí Para saber Nunca estoy a más eso Aquí necesito bajarme Está mejor ahí Y disparo Bueno No disparo mucho No te creo Engánchate eso Gracias Por lo menos Se enganchó Aquí dispara Ahí llega Ahora aquí Bien 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 Todo bien Estoy callado Chicos Porque estoy pensando Que tengo que hacer En verdad Y además Como se llama Me da gusto Volver a revivir Muchas de De las cosas Antiguas Mí Esto me llama Mucho la atención Revivir Una gran época Cuando la guerra de consolas Era en guerra de consolas No lo que es de ahora Ahora son Son mamadas Como se dice Hay una pieza Importante Hola Pues soy Inboy ¿Qué hice? Oh tengo Tengo un laser más largo Ok Lo tengo Al largo Ahora El laser Llega más lejos Suena feo Voy a ir por esa pieza De no sé qué cosa Por aquí Por acá Este es el bicho De nuevo Que estuve condenantes Me perdí Una cosa abajo Pero no importa Maldición No Perdí Mi power-ups Ay que soy tonto Voy por esa cosa Perdí los power-ups Ok ¿Qué tengo ahora? Wow Ok Tengo una Ametralladora grande Una Escopeta Oh esta está buena Me gustó Me gustó esta Ok Tengo más Tengo más Un escudo Un shield Que buena Vale eléctricas No está mal Estos son de fuego Típico Lo enseñamos Como eléctrico Perdón por ese corte De repente Pero se acabó La memoria Joder Y aquí tenemos Y aquí tenemos La que debe ser La mejor Que es como Una Spirit gun Ok Esta Esta es genial Esta Y granadas Tengo las normales Ok Ahí está Muérete Por favor No 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 Volví a la Normal Ok Muérete Por favor No Ojo Muérete Está muy bueno El juego Ok Llegué a un Un save Con nada De vida Pero rango Granadas Por lo menos Le damos un jefe What the hell is Un gigante Mutante Warning Me gustó El warning Ese El warning Que dije Lo hice Mother brain Mother brain Jeje Pinche metro Muérete No 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 sirve Me morí Me morí Me morí Me morí Ok Creo que volví a tenerlo Nada ¿Cierto? O no Tengo todo Vamos a ir con Con la arma que me gustó más Que es esta Pinche mother brain Mother brain Pinche metro Está metido en todo el lado Se aburrió el espacio Y vino para acá Aprovecha Dale, dale, dale Que no pegue al tiro No Perdí la cosa esta Voy a poner la flechita Joder Me voy a bruchar De ocupar la granada Un poquito No Voy a morir de nuevo Está complicado Vamos Y grabamos poquitos Así No Mi arma Tengo ahora el láser Ahora tengo el láser largo Una granada más Y eliminado Bien A uno de HP Joder Y vamos a mother brain Al primer boss del juego Yo voy a ponerlo ahí Ok Sacamos una mejora Creo que es para la Para Angel Ok 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 Cargamos Pinche Se desenfuga Poca Ahí Gracias Ok Y aquí no me dan No tengo nada Como un modo Como se llama Habilidades fuertes Voy a morir Voy a morir Sabía Vi el pulpito Y morí igual Ok Por lo menos Que tengo más vida Ok 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 Tenemos La nueva arma Se supone La verdad No sé Cómo se activa Esa Vamos a ver Tenemos las dos Normales Pero bueno Vamos a ver Ok Perdón por eso Pero se cortó De nuevo Por lo que vi Si se dan cuenta Aquí Aparece que es como El modo 2 Y perdimos Las cosas nuestras Eso no sé Para qué sirve Más adelante Veré Para qué es Creo que tengo De volverme a la base O sea Al principio Un chimetroid No puedo ir Nonditas bombas De racimo Vámonos 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 Que no nos queda tiempo En la cámara Ni nos queda tiempo En el juego Ok Me fui A la porra Creo que estoy muy cerca Ahora Ahí sí Me traigo por aquí Vámonos 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 Move 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 LHP Ok Aquí Aquí Lo hago acá Lo hago acá No sé Creo que voy Bien Hasta ahora Ha sido sencillo Esto Vamos al save De acá Y nos vamos Por el árbol De acá Joder Se desenfoca Cada rato Quieto Quieto No puedo Estar Memory Ahí sí Creo Sí Ahí mejor Se había Desenfocado Mucho Pero A full Muélete Si la chunto Ok Estamos Full Full No Pinche Mono Me voy a morir Ok Eliminado Creo que voy bien No estoy seguro Espero ir bien Me voy a morir Vamos a ver Si es que voy rápido Aquí No No mucho rápido Se fue el monito A la luna Joder Y esta cámara Le queda Más de Cuánto Le queda Menos de un minuto No llego Para cortar de nuevo Se corta Voy a pausar Porque creo que se ha cortado ¿No? He dicho que estoy de vuelta Ya Y me di cuenta De que aquí no era No era acá ¿Por qué no tengo que ir? No tengo mapa No tengo mapa Creo un mapa Aquí está el mapa Tenía que ir ahí abajo Ok Excelente Me fui para otro lado Tenía mapa No sabía Ok Mátame Voy a morir mejor Me sale más fácil Porque estoy más cerca Del punto Que estando acá Ok Mapa por favor Mapa Ok Tengo que bajar 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 Todo lo que se tiene que bajar Por acá Por acá Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Era por donde había dicho Que no era Letro y fuera A ver Veamos Por aquí Si por aquí Tengo que ir a la cueva De acá Estoy con el humano Sube, sube, sube A ver Voy bien Si voy bien Y adentro A ver voy Aquí no hay mapa Si esto Si aquí hay mapa Por favor Enfoca Por favor No sé que le pasa A esta cosa Si grabaron una pantalla No me gusta tanto Ok Perdí todo lo que tenía antes Perdí la mejor arma Que encuentro yo que era Ok No No Bueno Por acá Veníme a la vida Joder Adiós Cosita Me salí ¿Cierto? Si Mi nariz Ok Excelente No le hace mal A nadie Ahora vuelo la vida Solo tengo el láser largo ¿Cierto? Vamos a ver Choco Creo que no es choco Si estoy bien Es por arriba Vamos a hacerlo Lo más corto posible Ok Casi no embargo Aquí está el safe De nuevo Bro Otro boss Warning Todos son víos Ok Son estos Cyborg En serio Este morado Resiste más Ahora viene uno grande Conociéndolo Otro morado ¿Dónde está el gigante? ¿Dónde está el gigante? ¿Dónde está el gigante? Casi me pega ese Vení Dame ¿Por qué me vienen estos? No sé Encontro que son muy Muy fáciles No sé Encontro yo O mejor No Aquí es donde Queda la barra Fuera Eran seis Así que por eso Joder Esos son más duros Ok Fuera Fuera Gracias Que tengo Ahora sí Está difícil Esto Es tan resistente Fuera No La embarré Se olvida que el arma Secundaria Es con ese Y la granada Es con el Con otro botón Con este botón No ¿Qué tengo? El de trueno Oh, está bueno Está genial este Está muy bueno Voy a morir Por favor Pégale 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 Ok Sacamos Otra pieza Voy a morir Puff 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 Y voy a morir De nuevo En serio Súbete Bien Ahora ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir Ok Tengo esta cosa Que es de rayos Rayos Gama Vamos Ah Son distintos Son otros Ok Está Está bonito Son unos misiles Que rompen el piso Ok Tengo que ir para acá Donde no quería ir Endelante Para allá Donde justo solté Para acá Sí Para acá No sé Pero me morí La embarré Creo que debería Debo ocupar los misiles Aunque endelante Le había tirado misiles Pero no pasó nada Esquivamos 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 Bien Nos vamos De aquí Vamos a jugar Esta cosa Que me gustó Harto Gracias Pegan ráfaga de trono Excelente Me gustó Mucho Esta arma Salta Por favor No Saltá Bien Ok Ahora le pego Antes No le pegaba nada Gracias Son más fuertes Las bombas Ok Llegamos Al área 2 Ok Tenemos La segunda parte Que es esa cosa Que alumbra esto Una transmisión Como la recibo Como la recibo Select No Toco la pantalla No Voy a guardar Eso Si Ok Chicos Esto es lo primero De Blaster Master Espero Espero que le haya gustado Yo voy a seguir jugando Por mi Por mi mismo Hasta ahora Estoy Súper contento Con el juego Me está gustando mucho ¿Por qué alumbra más? No tengo idea Ahora es amarillo Antes era azul Ok No puedo hacer nada Acá Salto Morí Bueno Morí Terminé muriendo Espero que les haya gustado Chicos Este primer vistazo A Blaster Master Si es así Dejen un like Compartan con sus amigos Chicos Y nos vemos En la otra Sin nada Hay que decir Suscríbanse Si es que quieren ver Más material random Como este Y si Me encanta Demon Yo voy a volver Si quieres jugando Blaster Master Pero primero Terminaré De jugar Esto Nos vemos En la otra Así que Chao